En el capítulo 34 vimos que Montserrat les dijo a los participantes que tenían que enfrentarse al león y a la leona, esto se le dijo a los morados y a los verdes. Esta competencia fue por rondas, fueron las dos chicas de los morados y las dos chicas de los verdes junto con la leona de la aldea. La ganadora de esta primera ronda fue la leona de la aldea y vemos que la segunda ronda fue entre Adrán, el rey de la aldea, los chicos de los morados y de los verdes. El ganador del segundo reto fue Ricky, el equipo verde. Con esta victoria Ricky se fue a la aldea y podría elegir a cualquier chico para que se fuera de la aldea y reemplazarse él mismo y entrar a la aldea. Finalmente el escogido para que reemplazara a Ricky fue Rodel de los rojos. Dejando a sus compañeros sorprendidos, pues igual Rodel sabe que lo quiere sacar el de los cuatro elementos. Vimos que los cuatro participantes de los morados se enfrentaron en un gran reto de eliminación. Las dos mujeres se enfrentaron y una de las ganadoras fue Elaine y quien se fue fue Lucy de los morados. De los hombres se enfrentaron Eric y Sergio. El ganador fue Sergio y por consecuencia se fue Eric. ¡Gracias! ¡Gracias!